y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno antes de comenzar el super mega hiper agradecimiento a los miembros del canal ya que sin ellos pues no estaría aquí van a estar apareciendo hasta el final y algo que yo considero sobre todo con esta idea de también reinventarme un poquito darle un giro a lo que ya se conoce es que en vídeos anteriores yo les había traído el nombre del paquete y creo que ese es el problema porque cómo es que la gente o que el usuario va a saber que existe el paquete si no sabe ni siquiera cómo se llama entonces vamos a verlo en esta ocasión como el mejor gestor o administrador de paquetes para arch linux y sirve que se los muestro con un método de instalación distinto para que pues no sea repetitivo no entonces que tengas una segunda opción primero que nada pues estamos en arch linux y hecho lo anterior vamos a hacer lo siguiente primero sudo pacman guión medio ese de update porque estamos haciendo esto porque es importante tener actualizado nuestro sistema si nuestro sistema está actualizado va a haber menos problemas en cuanto a conflictos ya sea de paquetes chiquititos de librerías o de dependencias no hasta ahí creo que todos bien lo siguiente es tener la capacidad de que nuestro sistema pueda compilar mínimamente no entonces le vamos a dar sudo pacman guión medio ese que sería instalar y la vamos a poner base base guión débil y vamos a ponerle el guión guión no confirm ahora porque porque si el sistema base se asume que ya lo tenemos instalado porque si no no estarías viendo esto simplemente para mantener esa sinergia entre ambos conjunto de paquetes generalmente como funciona pacman que también esto ya se explicó muchas veces pero a grandes rasgos es se queda con la información anterior del paquete anterior y eso lo toma como base valgase la redundancia para instalar el siguiente paquete y que no haya tanto conflictos en cuanto a versiones entonces en base a tu grupo de aplicaciones base va a instalar el apartado de desarrollo el guión guión no confirm sería para evitar esto que pues muchos les da conflicto que es lo de drift show es decir modificar un paquete antes de instalarlo en nuestro sistema aquí si lo estamos haciendo casi que de manera directa yo sé que es un tanto irresponsable hacerlo así pero al menos para el usuario que recién está entrando es decir el target al que va este vídeo es la manera más fácil para que no se atore tanto ahora vamos a necesitar también a un paquete llamado kit jon jon no confirm porque git porque nos permite clonar o copiar no entonces lo instalamos igual evitando que nos confirme y vamos a buscar o vamos a ir a nuestro navegador de internet el que sea funciona yo estoy utilizando este que es relativamente nuevo y vamos a ir a ponerle pamac aur aur dos veces aur para que para asegurarnos que nos esté dando el resultado del sitio oficial porque así se llama pamac jon aur y decirle que te lo saque del aur que es aur ar user repository no entonces aquí lo tenemos y normalmente aquí está el paquete si nosotros le damos un clic aquí al al link a la url va a clonar el paquete ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en un lugar que sea de fácil identificación que en este caso sería el texto yo siento que también hasta estas alturas veo innecesario explicarle esto a un usuario de arch pero vamos a darle git clon y como ya lo tenemos copiado simplemente lo pegamos así esto con permisos normales para evitar conflictos y listamos y ya tenemos nuestro pamac jon aur voy a cerrar esto y voy a hacer un change directory al pamac jon aur listamos y aquí tengo pues el script de instalación y el archivo de compilación ahora yo te invito amablemente a que cheques un vídeo mío donde yo te muestro cómo configurar el make pkg.conf que es para agregarle más núcleos y que compile más rápido y bueno si tú lo haces así por omisión tú no te preocupes simplemente se va a tardar un poquito más este y tan fácil como darle make pkg y un medio si no entonces vas a poder seguir el tutorial sin problema y pues bueno va a comenzar y en dado caso de que necesita alguna dependencia este pues la va a estar instalando y parte del disclaimer es que aquí nos estaría agregando el repositorio de terceros no ya que este le como ahí bien lo dice en los repositorios ahí en esta línea que dice extra quiere decir que viene por parte de la comunidad no de hecho si te detienes a leer lo que son las librerías o las dependencias verás que algunas son un tanto privativas innecesarias para que todo esto funcione no entonces aquí vean cómo comienza a compilar en c también te invito a que cheques la lista de reproducción del mismo canal de cómo compilar en linux y esto lo hacemos un poquito híbrido como que medio compilamos como que medio vamos instalando cosillas y bueno aquí ya terminó y si tú todos los pasos los hiciste correctamente aquí depende mucho del escritorio que tú tengas en donde te lo mande no normalmente no sé si lo mande como accesorio o como herramienta del sistema o administración creo que lo manda aquí administración agregar o remover software no entonces por si no lo tienes así va a aparecer a es la remover software aunque esto también depende del idioma que tú tengas entonces puede que en escritorios como kd plasma si te lo mande aquí con todas las aplicaciones pero al menos en mate si te lo manda al apartado de administración del sistema entonces esta es la apariencia y bueno de esta manera vas a tener un mejor control de lo que tú estás haciendo si es que pues no sabes instalar algunas cosas ahora un problema que yo sé que a estas alturas debería de ser un tanto innecesario mencionar pero a veces no tienes habilitado lo privativo por eso te sigue escaneando en lo libre no te da opciones privativas pues bueno vamos a ir aquí a los tres puntitos vamos a ir al de preferencias o preference si te pide tu contraseña la colocas le das en autenticar y aquí encontramos una pestaña llamada tier party o tier party tier party y vamos a habilitarla por el momento tú no te metas en esto no le muevas de más simplemente mueve el switch hacia la derecha y de esta manera vas a tener acceso a que te escane en los art user repository no nada más lo habilitas olvídate de que te está mostrando lo demás y lo de avanzado y demás lo ignoras simplemente lo cierras y para poder aplicar los cambios cierras la aplicación y la vuelves a abrir para que ahora en estos momentos ya te busque en lo privativo es decir que si tú das acá y de hecho incluso aquí te manda el repositorio de aur es decir el apartado y desde aquí vas a buscar pero yo lo dejo casi generalmente en todo y ya si tú le pones este google por ejemplo aquí ya te aparece google chrome google chrome beta este la versión de desarrollo algunos paquetes las instaladas por repositorio y desde la art user repositorio no entonces tienes como que un poquito más beneficio el tenerlo de manera gráfica igual no siempre se cumple esta regla pero en ocasiones si te muestra el iconito que tiene y pues nada más este tan fácil como darle en instalar por ejemplo vamos a suponer creo que si en los art user tengo matrix a ver es que no sé cómo lo como lo detecte si como matrix o como elemento aquí está element desktop y tan fácil como darle aquí en el de descargar le damos en la play si te pide tu contraseña la colocas que igual te invito a mi comunidad de element que está aquí toda bonita esté allí yo pues les estoy ayudando y les respondo sus dudas y y pues bueno te da un resumen y tan fácil como darle en apply o aplicar y te evitas de problemas no al menos si todavía estás en plena transición se entiende un poquito es de tolerar el que te vayas atorando no con con que no identifiques todo de momento entonces si ves el iconito allí pues ya lo pones no este igual que no lo encontraste que no sabes dónde está tu tu pamac pues le pones pamac guion out y no entonces lo de todo detecta con otro nombre es que no sé si lo mande como como agregar o remover software a ver vamos a buscarlo así con con mi mismo canal por ahí recuerdo haberlo tenido por ahí a ver para sacar el nombre directo el nombre interno es con un comando llamado exprop exprop satiel es este exprop wm class bueno hay por si se quieren este aventar el tutorial este lo checa no normalmente cuando tú tienes la aplicación abierta puedes dar este comando exprop wm class y tu cursor se conviene se convierte en una cruceta esta cruceta cuando tú le des clic a la aplicación o sobre la aplicación de la cual tú quieras saber el nombre le das y ya te devuelve el nombre con el que se lanza en la terminal en este caso se lanza con el pamac guion manager entonces anteriormente la pamac guion out pero ya una vez que sacaste el nombre pues bueno de preferencia te lo aprendes y cuando le des pamac guion manager ya te va a lanzar la la aplicación no entonces por si no la encuentras en tu lista de aplicaciones este sacas el nombre y esto este comando yo allí lo explico que lo ocupan más en los windows manager pero pues bueno creo que ya les regalé un tutorial de gratis porque esto normalmente pues yo lo suelo poner aparte no entonces este que sabe por qué no le hacen caso a este tutorial pero pues bueno la comunidad haciendo lo que mejor hace la comunidad yo creo este no leer no pero bueno pues bueno aquí ya tenemos nuestro cliente de element que nuevamente te invito a mi comunidad para que allí se te resuelva cualquier duda te puede registrar incluso con 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 facebook con github con twitter y pues ahí tenemos varios canales varias secciones y lo tenemos bueno yo al menos lo tengo administrado o clasificado mediante distribución y en cada distro se maneja un una categoría diferente no para que no se junte tanto y no sé si tú justamente vienes de manjar o vienes en de abur bienes de arco linux etcétera métete al canal o a la sala de arch linux y allí se ve todo lo referente a esto no entonces pues sería prácticamente todo esté aquí haciéndome el auto spam y pues bueno al menos una manera distinta y un poquito más directa de cómo instalar esta bonita herramienta no y pues nada un saludote enorme espero que les haya gustado yo sé que algunos ya la conocen pero pues siempre es bueno tener un método alternativo y tal vez el título si sea diferente no como el mejor gestor administrador de paquetes para arch linux porque realmente hasta el momento no estoy grabando pues no hay otro es el único este por ende es el mejor como el satiel ahora sí espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en la próxima saludos a los miembros del canal que mes con mes me ayudan a seguir creando contenido bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.